No hay dolor niña azul, no hay dolor niña gris No hay que hacer malabarismos en lo alto del vagón Que no se vacien con el tiempo las ganas de soñar Que no se quede en el camino quien te enseñó a volar Bajo el cielo azul, las olas del mar Bajo el cielo azul, las olas del mar